¡Hola chicos! Pues estamos de vuelta en mi canal. Un saludo a todos y estamos en la segunda parte de Navidad. Haré más vídeos de Navidad que los llamaré Vlogmas. No grabaré todos los días porque tengo cole, natación y cosas así, ¿vale? Estoy tocando aquí en cascabel. Aquí donde estoy sentado vamos a poner el Belén a la vez. La gente que no sepa qué es el Belén, el Belén es lo que representa a Jesús, el niño Jesús, ¿vale? Y bueno, vamos a montarlo. Primer paso. Poner el cielo. Segundo paso. ¡Ting! ¡Hecho! Bueno, mejor dicho, primero. No me he confundido. El segundo paso es poner el espumillón. Es para que no se caiga la paja y el musgo, ¿vale? El tercer paso es eso mismo. La paja y el musgo. Estamos poniendo el musgo y la paja. Ahora vemos que queda menos paja, ¿eh? Como ahí van rocas, pues podemos quitar la paja de ahí. No, la paja por aquí. Lo siento chicos, ¿eh? Que había un montón de musgo debajo del musgo. He torcido. El tercer paso. ¡Ting! ¡Hecho! Vale, el cuarto paso son las luces. Cuarto paso, medio hecho. Me faltan estas luces. Pero es que estas, cuando pongamos las casas, las meteremos como por dentro. ¿Vale? El quinto paso son los muebles y las casas, ¿vale? Yo creo que la voy a poner ahí, ¿eh? Pon como tú quieras. Voy a poner esta aquí. Ah no, esa ahí no puedo. ¿Y cómo? Esto es madera. ¿Te puedes fijar? Te puedes fijar que esto es madera, ¿eh? ¿Tienes que en cada paso son los tres? Sí, creo que solo tenemos tres, ¿sí? Sí. Sí. Sí, pássale. Tienes que en cada paso, ¿la más dirección? Puede decirles, el paso, mami. Y ya que hemos terminado Ya que hemos terminado casi Solo nos falta un paso El sexto Y el sexto paso es poner los muñequitos Y las plantas Que es bastante raro que De plantas solo tenemos One La única que tenemos La única ¿Vale? ¿Quieres que lo repita? La única Mirad Mirad el trabajazo Le hemos puesto por dentro Luces a las casas Y a la gente Que también quiere hacer esto Con su propio Belén Necesitáis un destornillador Y luces que encajen Por agujeros ¿Vale? Pues es que Con un destornillador Le haces un agujero Y le metes la luz Por dentro Y mirad Todo Mirad todo esto Los patos Los patos Cuac 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 Esto fuera Ahí Cuac 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 Voy a colocar Voy a colocar los muebles Primero Va Tú vas Sí Por el portal Va A San José A la Virgen Aquí está San José La Virgen El niño Jesús El ángel El buey La mula Una pesa Una pesa Ábrelo un poco Que haga lo que cabe Tomá Grandes problemas Grandes soluciones ¿A que sí, Pao? Sí Muy bien Era un poco raro Pero bueno Así ha quedado mi bailén Este ha sido el resultado Adiós El día Un poco raro Música Gracias por ver el video.